¡Suscríbete al canal! Bueno, para dar inicio a la preparación de nuestro flan, yo voy a poner en la estufa 100 gramos de azúcar, sin agua. Lo voy a poner a que se necesite a este momento, que es el aníbal que vamos a utilizar para nuestro molde. Mientras que va haciendo el caramelo, yo voy a mezclar los ingredientes de mi flan. Voy a poner por aquí la leche entera, la leche condensada, las 4 millas de huevos, la crema de leche y las boticas de vainilla. Le pongo bastante. Esto lo voy a mezclar muy bien, si usted no puede, no tiene un batidor de esos, puede hacerlo en la licuadora. Bueno, caramelo ya está, voy a ponerlo en el molde. Lo vamos a escarcir muy bien por toda la base del molde rápidamente, porque se va a cristalizar. Entonces nos queda de esta mano. Lo vamos a dejar enfriar y vamos a poner el resto de los ingredientes. Tengo entonces mi mezcla bien partida. Y lo vamos a poner en el molde, una vez ya esté reposado. Pero primero voy a poner el pan. Este es un pan que tenemos ya cortadito en cubos, un pan que debía anterior, y lo vamos a poner en la base del molde. Con una cucharita vamos a emparejar toda la fresca y vamos a poner los pedacitos de bocadillo. El bocadillo es a gusto de cada uno. Yo lo voy a poner bastante bocadillo. Pero esto lo vamos a llevar al horno 180 grados aproximadamente por media hora. No necesita baño varía, a diferencia del otro flan que se hace sin pan. Así que llevo uno al horno 180 grados por media hora. Ya está horneado, vamos a dejar que se enfríe y lo vamos a emplatar. Salsa de caramelo. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy y nos vemos en otra preparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!